Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Primer Impacto? Les saluda Michelle Galván. También les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros. ...de estadounidenses siguen enfrentando los embates de la nieve y el frío. Así es, nos acompaña Jackie Guerrido con el recuento de los daños de costa a costa a causa del duro azote. Adelante, Jackie, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, chicas, y es impresionante. Familia, les cuento que como una intensa explosión de nieve, describan la poderosa tormenta invernal que afecta el noreste del país, mientras los residentes de California enfrentan otro sistema de similar magnitud. Veamos las impactantes imágenes. Los dos pronostican que la ola de tormentas invernales se mantendrá al menos hasta el miércoles, así que yo más adelante regreso con el pronóstico del tiempo, chicas. Así que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo, Jackie, por este duro azote de la madre naturaleza en gran parte del país. Así nos despedimos del mes de febrero a las condiciones del tiempo. Muy fuerte. Un programa muy preocupante. Muchas gracias, Jackie. Estamos pendientes al pronóstico para el resto de la semana. Gracias. Vamos a cambiar de información porque la rápida acción... Ojalá que pronto den con el paradero de los responsables, que por cierto tienen un reto muy grande, ¿no? Porque estos cinturones vienen seriados. Claro. Vienen bien identificados de quién eran de Jordán y su gas. No va a ser nada fácil venderlos. No, para nada. Quizá en un mercado negro por ahí, pero se van a arriesgar, desde luego, porque la policía ya está encima del caso, a que los agarren y ojalá así sea, ¿no? Porque, como dice él, lo que más me duele no son los cinturones ni las pertenencias. Es el... Significado simbólico, sentimental. Mental, exacto. Exacto. Ojalá que den con los responsables, como menciona Michelle. Y la verdad que qué triste, ¿no? Cuando uno se siente traicionado por personas que capaz se lideran de confianza, o entraron, tenían acceso a su casa. Miedo, la incertidumbre de ya me pasó una vez, ya me pasó dos veces, puede pasar una tercera. Entonces, todo lo deja en manos de la policía. Ojalá y se resuelva el caso. Claro, ojalá que sí. Y sobre todo, recordarle a Jordanis que seguirá siendo uno de los cinco mejores luchadores del mundo. Amigo de la casa, además, porque ella ha estado con nosotros en primer impacto. Así que estamos preocupados por él, pero aquí le estaremos dando seguimiento a todo lo que sucede alrededor de este lamentable caso. Muchas gracias. ¿Es que en su cocina o en nuestra alacena podríamos tener la causa de un futuro mal de Alzheimer? Pues su nuevo estudio revela lo que más nos gusta comer nos puede conducir a este temido diagnóstico. ¿Y quién mejor que nos hable sobre esto que nuestro queridísimo doctor Juan Rivera? Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Michelle? La verdad le tengo que decir que estoy babeando con tan solo oler estas papitas fritas, estas galletas y ver esto que, Dios mío, ha abierto mi apetito en este momento. ¿Por qué ha traído estos alimentos? Y cuéntenos qué dice este estudio. Mira, Michelle, lo que dice el estudio es algo que ya muchas veces nos sospechábamos y es que los mismos factores de riesgo que llevan a la producción de placas, las arterias de corazón y a infartos de corazón, son los mismos factores de riesgo que llevan... ...autoría de un gran éxito de la cantante mexicana Ana Bárbara. Su exnovio, José Manuel Figueroa, asegura que él se lo compuso cuando estaba loco de amor por ella. De eso y mucho más habló con Aureliano Salgado tras una presentación en Chicago. ...góstico del tiempo. Adelante, Jackie. Sabemos que hay que estar muy, muy alerta, muy al pendiente de la madre naturaleza con este duro azote invernal. Así es, Michelle, y finalizamos, de hecho, el mes de febrero con fuerte acción. Les cuento que por fin llegó la nevada que todos ustedes estaban esperando en el noreste, con fuertes acumulados, especialmente en Upstate, Nueva York. Para ustedes en Boston, todavía avisos y alertas de estas condiciones invernales, lo mismo a norte del país. Pero me quiero concentrar en esta actividad de precipitaciones. Esta tormenta no es tan fuerte como la que se estuvo sintiendo en California. De todas formas, llueve sobremojado, fuertes acumulados se esperan sobre las montañas. Es por eso que por aquí tenemos los avisos por condiciones invernales. Todo California, Nevada, Utah, Colorado, hasta Arizona. Así que por aquí, señores, la madre naturaleza sigue depositando actividad de nieve, precipitaciones acumuladas sobre las montañas. Mientras tanto, la fuerte acción, este es el sur de esa tormenta con bastante humedad, desde el Golfo de México, Texas, Arkansas, Louisiana, ustedes en Mississippi, Alabama. Por aquí no se descarta la posibilidad de vientos en ráfagas de hasta 50 millas por hora. Sabemos que esto pudiera provocar tornados durante las próximas, diría yo, 24 horas. Especialmente para mañana miércoles. Así que muchísima precaución y seguimos hablando de las condiciones del tiempo en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto. Es todo de mi parte, continuamos con más. Como decimos en México, enero loco, febrero otro poco y ojalá que marzo nada más se porte bien, ¿verdad? Ojalá que venga con mucha más tranquilidad en las condiciones climatológicas. Pero tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. Porque el llanto y la incertidumbre ensombrecen la vida de una familia por el devastador diagnóstico de su hijo. Y es que no le bastan los cuidados y el amor para desafiar un cruel destino. Porja Voces está en vivo con este estremecedor testimonio. Porja, cuéntanos. Michelle, familia, muy buenas tardes. Este 28 de febrero ha sido... ...que tienen estos padres de familia. Porque uno como madre, como padre, intenta hacer hasta lo inalcanzable, lo que queda fuera del alcance de tus manos por tu hijo. Así es que definitivamente nos necesita, necesita... ...alcanzable lo que queda fuera del alcance de tus manos por tu hijo. Así es que definitivamente nos necesita, necesita nuestra ayuda. Yo sé que nuestro público de Primer Impacto siempre se los digo. Aquí ocurren milagros. Y el milagro lo estamos viendo con Víctor, con el pequeño Víctor, con ese amor que recibe de sus padres. Y así será, así será. Yo sé que la familia de Primer Impacto... ¿No, no? Con este generoso, inspirador acto nos despedimos esta tarde porque bondad es lo que necesita el mundo. Así es, tendremos mucho más mañana aquí con todo el equipo de Primer Impacto. Buenas noches.